Murió en Jango Murió en Jango Murió en Jango Hola, aquí estoy con el criado mi favorito y aparte del criado también es mi maestro y vamos a ir a una acción a El Salado ¿Cómo es el clima? Asqueroso, estamos exactamente a 34 grados centígrados No creo Estamos a 43 grados centígrados En Tijuana pues entonces pues no conoce el calor y le estamos sacando a las afueras de la ciudad una sesión fotográfica para que sienta un poquito el calor A las 4 de la tarde Alcanzan a ver esas nubes ahora vengo rezando para que se muevan al salar porque le tengo miedo al sol Hola, pues acaban de ir a mi casa y vamos a ir para el salar es una sesión que vamos a hacer en colaboración para apoyar también a mi página y es una sesión que me debía mi hermanito y es una sesión que me debía mi hermanito y es una sesión que me debía mi hermanito y es una sesión que me debía mi hermanito y nada, nos vamos para allá mire fotos muy bonitas ahí y ojalá que sí que se vean como nos habíamos planeado y queremos agarrar el atardecer a ver, tenemos que ir para allá y es muy bonita y es muy bonita y es muy bonita le he una intención ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!